Buenas tardes señoras y señores telespectadores desde Eindhoven, en el preciso instante en que van a salir ya al terreno de juego los protagonistas de este partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Europa PSV Eindhoven-Real Madrid. El campo prácticamente lleno, tan solo una esquina por motivos de seguridad se ha dejado sin vender y ahí ven ustedes a Ronald Koeman, el rubio que ha sido sancionado con un partido definitivamente por la UEFA por sus declaraciones en torno a la lesión que produjo su compañero Bill House sobre el francés Tigana en los cuartos de final precisamente de esta Copa de Europa. Ronald Koeman, el fenomenal jugador, el hombre libre, máximo goleador de este equipo, hoy tendrá que ver el partido desde la grada definitivamente. Los tres partidos han quedado en uno, suficiente para que no se pueda enfrentar a Real Madrid. Real Madrid, que vestido totalmente de azul, sale en estos momentos al terreno de juego junto al PSV Eindhoven con su clásica indumentaria de camiseta roja y pantalón blanco. El trío arbitral suizo, Bruno Galler, el colegiado, los señores Peducci y Mercier, sus auxiliares. Ricardo Gallego, capitán del Real Madrid, Ronald Eric Gerek, el belga, capitán del PSV Eindhoven junto a los colegiados. La más importante novedad que presenta el Real Madrid es la ausencia de Camacho. Camacho definitivamente ha quedado en el banquillo, ahí está la alineación del PSV Eindhoven. Van Breuken en la puerta, Gerez, Billy Van de Kerkhoff, el veterano Billy Van de Kerkhoff a quien tienen en imagen, 36 años. Nielsen y Heintze, Vanenburg, Van Aerle, Linskens y Lerby en el medio campo, con Kieb y Gilhaus, precisamente el jugador motivo de la polémica y de la sanción a Koeman. Gilhaus, ausente en el Bernabéu y presente en este partido hoy de vuelta. Es un hombre de ataque al que ha incorporado el entrenador con respecto al equipo que jugó en el Bernabéu. Esa presencia de Gilhaus, la ausencia de Koeman, cubierta por Billy Van de Kerkhoff y la ausencia también de Arnesen como el equipo titular. Ahí está el equipo del Madrid, Bullo, siendo Tendillo Sanchis, Gordillo, Michel Jankovic, Gallego, Martín Vázquez, Butragueño y Hugo Sánchez. Ha sacrificado Leo Benhacker a Camacho, dando entrada a un hombre más en el medio campo, en este caso Ricardo Gallego, con respecto al equipo que jugó en Madrid. Y retrasando ligeramente a Gordillo, aunque teniendo en cuenta que el PSU Bendoven juega con tan solo dos hombres arriba, Kieb y Gilhaus, que pueden ser parados y marcados respectivamente por Chendo y Sanchis. Además, Gordillo hará su habitual trabajo subiendo esa banda izquierda, aunque tal vez con una mayor presencia en el aspecto defensivo. De todas formas, todo dependerá de cómo se vaya desarrollando el partido. Un partido en el que de momento el empate a uno conseguido en el Bernabéu da ventaja en la eliminatoria en estos 90 minutos al PSV de Eindhoven. Con el valor doble de los goles en el campo contrario. De momento el 0-0, por tanto, no es un resultado válido para el Madrid. Tendrá que tratar de conseguir al menos un gol para sacar esta eliminatoria adelante y poder estar presente el próximo día 25 de mayo en Stuttgart, en la final de la Copa de Europa. Este es el banquillo madridista con su entrenador Leo Benjáquer en primer término. Un banquillo en el que están Camacho, Santillana, Maqueda, Llorente y el portero Ocho Torena. Atención al comienzo del partido, va a poner la pelota en juego el PSV, Gilhaus, junto al balón y Kieb. Atención al comienzo, puesto que ya está, es la hora del inicio. Están tratando de retirar a los compañeros que se encuentran en las bandas. Retirarse ligeramente del terreno de juego para que el colegiado Galler ahora comienza el partido. Ha puesto la pelota en juego el PSV Eindhoven, que como ves, el tiempo juega a su favor. Va a tratar de ralentizar el juego. Ahí está Kieb, ha tocado ese primer balón. Tendillo, antes de que llegase Gilhaus, Lerby y Michel, se lleva finalmente la pelota Jankovic. Jankovic y Vanenburg. Heinze sobre Michel, Butragueño que no llega y la pelota la recoge Vanjaerle, el hombre que se va a encargar una vez más del marcaje de Butragueño. Este número 7 que tiene la pelota, Vanjaerle, encargado del marcaje de Butragueño, Janel Bernabéu lo ha vuelto a hacer también aquí. Vanenburg, el que ha recogido ese balón, retrasa para Lerby. Lanzamiento, no hay nadie ahí del PSV de Lerby. Le había indicado el desmarque Kieb, pero no llegó. Cuando ya ha puesto la pelota en juego el Madrid. Ahí está solo el Lerby, es Chendo el que juega para Michel. Heinze siempre muy adelantado, buscándole. Mientras que Linskens hace lo propio en la otra banda con Gordillo. Ahí está Gallego. Gallego para Sanchís, presiona Lerby. Se ha ido de Lerby, atención a la salida de Sanchís. Siempre es un peligro en el Madrid. Las subidas de Sanchís, Hugo. Y el lanzamiento de Michel, demasiado largo. A las manos de Van Breukelen. Primeros instantes de este partido de vuelta. Semifinal de la Copa de Europa. Chendo y Gilhaus. Ha tocado el jugador del Madrid. Trata Gordillo de recuperar la posición del balón. Ahí está Gordillo y Linskens. Martín Vázquez. Ha cortado Górez. La pelota para Jankovic. Tocó Lerby. Y saque de banda favorable al Real Madrid. Va a sacar Jankovic. Deja no para Gordillo. No hay ningún jugador del Madrid desmarcado. Ahí está Butragueño con Van Aerle. Deja para Martín Vázquez. Ha habido falta sobre Martín Vázquez. Lanzamiento ya hacia Hugo. Hugo y Nielsen. Ahí está el mexicano. Perseguido por el danés. Y ha habido falta. Primera falta del partido a cargo de Nielsen. Primera falta en las proximidades del área. El exjugador del Feyenoord. Nielsen prácticamente toda su carrera deportiva la ha hecho aquí en Holanda. Este danés que seguramente formará parte del equipo titular de su selección en la Eurocopa. Va a sacar Gallego. Cuatro hombres del Madrid dentro del área. Se ha incorporado Sanchís. Deja no para Martín Vázquez que busca el lanzamiento largo fuera. Lanzamiento desviado de Martín Vázquez. Tres minutos de juego de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Va a sacar el propio Van Breuklen. Ahí salta Lerby. No, deja para Kip con Sanchís. Vanemburg, Lerby. Y el que corta es Tendillo. De nuevo Lerby. Gallego. Vino Kip. La pelota para Sanchís. Gordillo domina territorialmente el Madrid. Cuando ha cortado Billy Van de Kerckhoff la pelota de nuevo para Gordillo. Martín Vázquez. Martín Vázquez hacia Butragueño. Corre Banerle con ventaja. Banerle. La presión de Butragueño le hizo lanzar en largo. Y recupera la posición del balón el Madrid. Es Sanchís. El Madrid decidido desde el primer minuto al ataque. Esperando el PSV. Sanchís. Lerby siempre el centrocampista más agresivo. Tendillo. Tendillo para Michel. Y el Haus fuera de juego de Sendo. Habían permutado sus posiciones. Chendo y Michel. Y se metió en fuera de juego. El defensa del Madrid. El saque de Van Broecklen. Gildhouse y Michel. Que sigue haciéndole la cobertura a Chendo. Ha habido falta. Sobre Gildhouse. Va a sacar Lerby. Se adelanta Nielsen. Ahí toca Lerby. Muy largo. Demasiado. Directamente fuera. Ahí está Soren Lerby. El internacional danés. A sus 30 años. Ha venido a parar este PSV a Indóven. Después de haber estado en el Bayern Múnich. Y en el Mónaco francés. Jankovic. Jankovic quiso enviar para Butragueño. Recupera Billy Van de Kerckhoen. Jankovic. 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 Le presiona a Michel. El lanzamiento hacia Kip. Vino Chendo. El que ha cortado el balón. Jankovic. Jankovic. Kip Butragueño. Cortó Van de Kerckhoen. Y Jankovic. El que se lleva el balón. Lerby. Van de Kerckhoen. Kip. Se colgó Chendo encima de Kip. La envergadura de este altísimo jugador del PSV a Indóven. Es la que crea ciertos problemas en los balones altos a los hombres del Madrid. Va a atacar de nuevo Lerby. Hacia Linskens. El autor del gol en el Bernabéu. Ha tocado Linskens. Linskens. De nuevo. Y la pelota directamente fuera. Saque de puerta. Gordillo. Gordillo. Martín Vázquez. Martín Vázquez. Jankovic. Jankovic y Gallego intercambiándose esa posición de inicio del juego de ataque del Madrid. Ahora ha sido Jankovic. Milhouse y Sanchis. Falta. Ha sacado ya rápidamente el Madrid. Sendillo. Sendillo le pide Gallego. Ahí recibe Gallego. Gallego para Jankovic. Jugando el Madrid en paré. Y finalmente Nilsen. Ha retrasado para Van Breukelen. Hacia Kip. Con él Sanchis. Ha tocado Kip. Gildhouse y Chendo. Y el que ha retrasado ha sido Chendo para Bullo. Saca Bullo. Ha cortado Linskens. Kip. Descolocado Bullo. Quiso sorprenderle. Fuera. Trató de sacar rápidamente hacia Martín Vázquez Bullo. Lo hizo sobre Linskens. Y el balón finalmente este hombre. Vincuiv. Ha enviado fuera al precipitarse. Tratando de sorprender a Bullo cuando este regresaba hacia la portería. Tienen a Benjáquer. Incorporado en el banquillo. Mientras Gallego juega para Jankovic. Sanchis. Vanenburg con él. Gordillo. Gordillo. Martín Vázquez. Se juega en muy pocos metros. Lerby. Lerby para Vanenburg. Ha cortado Jankovic. Gildhouse. Directamente fuera. El balón que tocó Gildhouse. Ocho minutos del primer tiempo. Empate a cero en el marcador. Jankovic. Gerez. El que ha cortado. Gerez. Vanenburg. Va también Heintzel. Lateral izquierdo. Hacia él va ese balón. Corre Michel para cerrarle. Heintzel y Michel. El lateral izquierdo. Otro danés del PSV. Ha enviado ese primer balón a la portería del Madrid. Jan Heintzel. El lateral izquierdo del PSV. Andoven. Otro internacional por Dinamarca. Gallego. Gallego para Gordillo. Gordillo. Gerez siempre cerca. Butragueño. Van Aerle y Butragueño. Ha cortado Van Aerle. La pelota para Vanenburg. Están apelotonados todos los jugadores ahí en el medio campo. Y finalmente es Billy Van de Kerkhoff. El que ha controlado y retrasa para Van Breukele. Ahí va a saltar Kidd con Tendillo. De nuevo tocó Kidd. Pero todos los balones que toca han ido de momento a las manos de Bullo. Sanchis, Chendo. Tal vez el Madrid está jugando también demasiado lento. Se va a mover más rápidamente la pelota. Porque da tiempo a fijar mucho los marcajes al PSV. Observen como ahí les cuesta mucho trabajo superar la línea de medio campo. El PSV que juega con la defensa muy adelantada. Deja muy pocos espacios. Y ahora ha salido bien en pared. Tendillo. Le está pidiendo Hugo y Butragueño. Atención Butragueño. ¡Butragueño! ¡Qué oportunidad ha perdido a los nueve, diez minutos de la primera parte! Ahora sí salió bien el Madrid. En el uno contra uno. Y observen Butragueño entre los dos centrales. Entre Van Aerle y Nielsen. Demasiado alto por encima de la portería. A los diez minutos. La gran oportunidad del Madrid. A pies de Butragueño. ¡Qué oportunidad ha perdido a los nueve, diez minutos de la primera parte! ¡Qué lástima! La oportunidad del Madrid a pies de Butragueño. Aunque de nuevo a la carga por medio de Gordillo. Gordillo, Linskens. El balón para Jankovic y Vanemburg con él. Linskens. Ante Butragueño. Saca Linskens. Pero tiene controlado el partido del Madrid. Lerbi con Butragueño. Ha habido falta favorable al PSV. De momento controla el partido del Madrid. Parece más seguro, más firme que el PSV. Muy preocupado por aguantar la posición del balón. Por no arriesgar. Cuando ha jugado para Vanemburg, Nielsen. De nuevo el pasillo de Heintze. Que trata de cerrar Michel. Michel, Butragueño. El campo está un poco alta. La hierba de ahí que los jugadores en algunos momentos resbalen. Va a sacar ya a Tendillo para Gallego. No llega Michel. Y es Heintze el que va a poner la pelota en juego. Para Van Aerle. Van Aerle hacia aquí. Ha cortado Chendo. Michel. Y Michel ha retrasado a Bullo. Ha jugado ahora bien Gallego y Jankovic. Entró en falta Vanemburg. Aplicó la ventaja al árbitro. Hugo. Hugo para Gordillo. Ahí va a tratar. No. Muy difícil. Pero Gordillo. Para Gordillo no hay. Parece dificultades. Y Gerez. Ha cortado sí ante Martín Vázquez. Qué balón ha salvado Gordillo. En un fenomenal esfuerzo. En una gran carrera. De nuevo Gallego. Estaba en fuera de juego Hugo. Fuera de juego del mexicano. Y va a sacar Gerez. Ahí toca Gerez hacia Kip. Gilhouse y Chendo. De nuevo Kip. Chendo el que ha cortado. Y saque de banda favorable al PSV. Gerez. 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 Chendo. Junto a él. De nuevo para Gerez. El centro lo corta Jankovic. Y el balón la pierde Chendo. Michel. Michel para Jankovic. Ha cortado Vanemburg. Atención al regate de Vanemburg. Vanemburg cortó. Tendillo. Y el balón de nuevo en poder del Madrid. Chendo. Lo va a dejar para Bullo. Ahí está Vanemburg autor de esta última jugada de ataque del PSV. Trece minutos de juego de la primera parte. Empate a cero en el marcador. Y esa gran oportunidad que tuvo el Madrid. A los diez minutos a pies de Butragueño. Michel. Michel hacia Martín Vázquez. Ha cortado Billy Van de Kerckhoen. Camino de los 37 años. Este ilustre veterano del fútbol holandés. Cuando ha habido asfalta de Lerby sobre Butragueño. Butragueño que sigue en el suelo. Con un golpe en el pecho. Con los puños. Al empujarle a Butragueño. Lo que le dio Lerby. Cuando saca ya Gallego para Tendillo. De nuevo el balón para Gallego. Se desmarcan Martín Vázquez y Michel. Y van a darle. Iba con Martín Vázquez. Ha cortado Lerby enviando a córner. Primer córner favorable al Madrid. Primer córner del partido. Cuando se va a cumplir el minuto 15. En la portería donde están los seguidores del Real Madrid. Se va a lanzar ese córner. Ahí tras la portería. Esta portería están situados los hombres del Madrid. Ha sacado Michel hacia Sanchis. Tocó Sanchis para Hugo. Hugo y Panenburg. Y no había ningún jugador del PSV cuando ha habido falta de Hugo Sánchez sobre Panenburg. Ahí ven ustedes ya. Minuto 15. De la primera parte. Empate a cero en el marcador. Ha sacado ya Gérez para Van Breukele. De nuevo buscando aquí. Falta de Sanchis. Van Breukele. Van Breukele. Van Breukele junto a Gérez. Ahí toca ya Panenburg hacia Gilhouse. Gilhouse. Y Linskens. El que ha tirado ya en mala posición y muy flojo. Ha sido Linskens. El autor del gol en el Bernabéu. Gallego. Gallego y Vanenburg. Pero no encuentra Gallego con quien jugar porque la lentitud de los movimientos de los jugadores del Madrid, sobre todo la falta de movimiento en los delante, crea esos problemas a los centrocampistas. No encuentran sobre quien jugar. Ahora se abrió el mexicano. Ahí se ha llevado la pelota. Jankovic. Jankovic vino Gérez. Y la pelota finalmente a las manos de Van Breukele. De nuevo Kip. Con Sanchis. Ha perdido ante Martín Vázquez. Martín Vázquez. Jankovic. Lerby. Gallego. Heintze. Se ha llevado Heintze. Ha sacado muy bien para Banarle. Banarle. Atención. Gilhouse estaba desmarcado. Afortunadamente no pudo controlar Banarle. Vanenburg. Vanenburg busca el disparo. Fuera. Primer disparo. A puerta con cierto peligro del PSV a cargo de Vanenburg. Diecisiete minutos. Cuando vemos de nuevo la jugada. Como amaga. Y desde ahí dispara fuera. Gerald Vanenburg. El jugador que vino al PSV procedente del Ajax. Por no llevarse bien con su entrenador Johan Cruyff en aquel entonces. No se entendían Vanenburg y Cruyff. Y en vista de ello el jugador decidió dejar el Ajax y venir aquí al PSV. Uno de los jugadores más importantes ahora de Holanda. Ya lo verán ustedes en su selección. Este es Vanenburg. Este es uno de los hombres con la técnica individual más mejor de los jugadores holandeses. Está considerado como uno de los hombres más técnicos del fútbol holandés. Juan Dochendo. Juega ya hacia Hugo. Ha cortado Billy Van de Kerkhoff. Gilhouse. Lerby entregó a Gallego. Gallego para Sanchis. Sale Gordillo en el contraataque. Bendillo. Bendillo, Jankovic. Y Linskens. El que ha cortado. Pero esos despejes siempre los recogen los hombres del Madrid. Porque se repliegan mucho los del... Sobre todo los centrocampistas del PSV. El balón iba hacia Mitchell que ha cortado Heinze. Pero tan solo Kip está arriba. Cuando Lerby juega con Van Aerle. Gerdes. Presiona Martín Vázquez. Y saque de banda. Realmente hay una baza muy importante en estos hombres del PSV. Sobre todo en sus defensas. Hoy están arriesgando menos balones. Pero es la veteranía. Van Breukelen. Internacional con Holanda. 31 años el portero. Gerdes. 33 años internacional por Bélgica. Nielsen. 31 años internacional por Dinamarca. Van de Kerkhoff. 36 años. Junto con un solo en Lerby. Ahí en el medio campo. También un veterano ilustre del fútbol europeo. Es, insisto, una baza importante en un partido de esta trascendencia. Al que el Madrid de momento está poniendo el interés del que trata de tomar el mando del partido. Y aunque lo está intentando una y otra vez, tal vez le falta un poco de velocidad para imponerse más claramente y para llegar en mejores condiciones. Ahí está Nielsen. Nielsen retrasa para Gerdes. Gerdes hacia aquí. Ha cortado Sanchis. La pelota para Gallego. Buen contraataque del Madrid. Y han regresado todos los hombres del PSV. Gordillo para Butragueño, pero van a darle siempre, siempre encima de él. Le impidió hacerse con la pelota. 20 minutos del primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Gerdes. Gerdes, Linskens. No llega Gerdes. Recupera el Madrid. Esas recuperaciones de Valerio en el medio campo pueden ser muy buenas para los contraataques. Pero de momento volvió a recuperar la pelota al PSV. Kip. No controló. Atención ahí Jankovic. Michel. Van a darle el que ha cortado. De nuevo la pelota en poder del Madrid. Recupera inmediatamente la pelota al Madrid. Y el lanzamiento ahora ha sido de Gallego. Perfecto a Michel. Michel. Atención en el centro. Van a darle. Van a darle. Van en Burg. Lerby. Y finalmente Heinzel que juega para Van en Burg. Recupera al Madrid. Michel. Lerby. Heinzel. Y Billy Van de Kerkhoff. El que ha controlado, pero vio como intentaba el mexicano. Cerrarle la posibilidad de retrasar al guardameta. Domina territorialmente el Madrid desde el primer minuto de partido prácticamente. Y tuvo la mejor ocasión de gol a los 10 minutos a pies de Butragueño. Michel. Tratando de dejar el pasillo para Chendo. Ahí va hacia Chendo. Ha cortado Heinze. Heinze para Van de Kerkhoff. Gilhouse. No va a llegar. La pelota en saque de banda es favorable al Madrid. Va a sacar a Chendo. Chendo para Butragueño. Butragueño y Van a darle. Van de Kerkhoff. Tres hombres del Madrid presionándole. Vamos a ver cómo sacan ahí la pelota. De nuevo Van de Kerkhoff para Gerez. Sigue presionando el Madrid. Y ha robado Gordillo. Atención a ese balón. Y fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. La jugada estaba anulada. Por el fuera de juego de Gordillo. Según indicó el juez de línea. Estaba protestando Hugo. Observen ahí. Evidentemente no se ve la posición de Gordillo. Pero el juez de línea. Inmediatamente levantó la bandera. Indicando la posición de fuera de juego del jugador del Madrid. La captura de esos balones ahí en el medio campo. Cuando presionan sobre los defensas del PSV en Doven. Es una de las bazas más importantes del Madrid. Teniendo en cuenta que los hombres del PSV. Tienen a sus centrocampistas muy retrasados. Prácticamente van a tener muchas oportunidades de robar balones en esa zona. Ahí está Gus Hidic. El entrenador del PSV. Sin ninguna prisa evidentemente. En darle el balón. Al Van Aerle. Que deja para Heinze. Que es el que lo va a poner en juego. Para Kip. Kip Hichendo. Falta del jugador del Madrid. Y va a sacar a Lerby. Estaba protestándole Yankovic al árbitro. Ahí ha tocado Lerby. Para Gilhaus. Gallego. Heinze. Vanenburg. Y Chendo finalmente. Mitchell el que despeja. Van de Kerckhoff. Lerby. Van Aerle. Y Mitchell. El que ha cortado. Vamos a ver la salida del Madrid. Mitchell. Gallego. Sale muy bien ahora el Madrid. Yankovic. Butragueño de nuevo en buena posición. Butragueño de nuevo en buena posición. Atención porque está fuera de la portería. Y ha salvado Linskens. El balón que iba a pies de Gallego. Cuando ha habido esa falta de Martín Vázquez. Que bien había salido de nuevo en el contraataque el Madrid y Butragueño entre los dos centrales. Cuando Van Aerle tiene que salir a cerrar algún hueco. Butragueño aprovecha perfectamente para entrar entre Billy Van de Kerckhoff y Nielsen. Dos hombres evidentemente duros de cintura y lentos. Y en esas dos oportunidades han sido los dos momentos de peligro favorables al Madrid. Los intercambios de las posiciones. Sobre todo en esta entrada por la banda derecha. Que están haciendo Mitchell, Chendo y Yankovic en esta ocasión. Tiene que salir Van Aerle. Y eso deja libre a Butragueño para meterse entre los dos centrales. Ahí está Butragueño. Ahora cerca siempre Van Aerle. En este tipo de jugadas. Sigue Butragueño con Van Aerle. Y finalmente Van Aerle el que se ha llevado el balón. Kieff. Linskens. Lerby. Y de nuevo el balón para el Madrid. Es incapaz el PSV de llegar en buenas condiciones. Solo lo ha hecho en una ocasión en todo el partido al área del Madrid. Muy preocupado de defender. Cuando Gordillo lanza ahí hacia Hugo. Atención a dudado Van Breukelen. Y finalmente atrapó. Hubo una duda de Van Breukelen de salir o no salir. Y finalmente chocó con el mexicano. Y atrapó el balón. Ha señalado falta de Hugo Sánchez. A Van Breukelen. Ahí vemos de nuevo la jugada. Observen como las entradas por... Ganándole la espalda. Cogiéndole la espalda a los defensas. Son lo que están... Dando las oportunidades al Madrid. Lo que ganan en veteranía y en experiencia... Con la presencia de Van de Kerkhoff y Nielsen. 36 y 31 años. Lo que gana el PSV lo pierde en velocidad... Ahí en esa zona. Es una baza importante para Hugo y para Butragueño. Ahí es ventaja para los defensas en este tipo de balones. Cuando sale de nuevo Gordillo. Ha cortado ahora Linsken. Van Breukelen. Continúa Van Breukelen. Para aquí Sánchez el que ha cortado. Juega de nuevo Gordillo con Michel. Cambiado de banda. La pelota para Lerby. Lerby, Billy Van de Kerkhoff. Gareth. Y buscan el lanzamiento largo ahí a Gilhouse. Vanenburg. Heintze. Vanenburg. Van Aerle. Y hubo falta de Jankovic a Van Aerle. Ahí vemos de nuevo la jugada. Y la falta de Jankovic. Al golpear sobre el pie de Van Aerle. Va a sacar de nuevo Lerby. Gilhouse y Kip dentro del área. Hacia Kip. Ha despejado Tendillo. De nuevo Kip. Ahora ha salido con la pelota Gordillo. Jankovic. Tendillo. Y de nuevo la pelota se precipitó al pasarla. Tendillo la recupera el PSV. Veintiocho minutos del primer tiempo. Sigue el cero a cero en el marcador. Vanenburg. Nielsen. Nielsen para Heintze. Muy adelantado ahora está Van de Kerckhoff. Ha cortado Jankovic. Michel recupera Vanenburg. Vanenburg. Y Michel el que ha enviado fuera de banda. Heintze. Vanenburg. Vanenburg. Van Aerle. Van Aerle. Gered. Gered. Linskens. Y ha parado Bullo. El balón de Linskens. Saca rápidamente tratando de sorprender. Hugo. Hugo. Y estaba bien fuera de juego. Aunque la pelota ha llegado a Van Breukelen. Jankovic y Butragueño. Linskens. Gered. Cuando estamos acercándonos a la media hora de juego. Del primer tiempo sigue el cero a cero en el marcador. Y ahí ahora Gilhouse con Chendo. Gordillo. Martín Vázquez. Hacia el desmarque de Butragueño. Con Van Aerle. Falta de Butragueño. Le empujó según Bruno Galler, el árbitro del partido. Y se ha señalado la falta del jugador del Madrid. Nilsk. Nilsk. Gilhouse. Lerby. Y de nuevo el Madrid que recupera el balón. Observen ustedes cómo el Madrid tarda muy poco tiempo en recuperar los balones. Jankovic. Butragueño. Y Billy Van de Kerkhoff. El que ha cortado para Van Breukelen. Kip y Sanchis. Y se iban haciendo falta uno a otro. Y finalmente ha señalado la de Sanchis. Iban agarrándose los dos. Y finalmente se ha señalado la falta de Sanchis sobre Kip. Va a sacar Vandenburg. Sanchis. Lerby. Kip. Egilhouse dentro del área. Hacia Kip siempre tratando de aprovechar su altura. Y remató mal directamente afuera. Se cumple el minuto 31. Del primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Una temperatura muy agradable. Más bien cálida. Entre 19 y 20 grados. En Eindhoven. Cuando ha sacado de nuevo Jankovic. Martín Vázquez. Atención porque ha sorprendido Martín Vázquez. Pero ha venido Van Aerle. Y envió a córner. Segundo saque de esquina favorable al Madrid. Sorprendió con su entrada por el centro Martín Vázquez. Ha sacado Mitchell ya rápidamente para Jankovic. Jankovic. Van Breukelen. Butragueño. Martín Vázquez. Y de rebote. Un nuevo córner. Eindhoven muy desviado. El disparo Martín Vázquez. Pero rebotó en un jugador. Holandés. Y tercer córner favorito al Madrid. Que va a lanzar desde ahí Gallego. Muy cerrado hacia Tendillo. Ha logrado tocar Tendillo. Y Nielsen. También ha enviado de nuevo a córner. Cuarto. Va a sacar ahora Mitchell. Mitchell. De nuevo Billy Van de Kerckhoff. Y quinto córner. Tres seguidos. Tres lanzamientos de esquina seguidos. Favorables al Madrid. Con todo el PSV dentro de su área. De nuevo Gallego. Tiene seis jugadores dentro del área del Madrid en busca del remate. Nielsen. El que ha despejado la pelota para Mitchell. Mitchell sobre Nielsen. Y de nuevo córner. Sexto. La verdad es que es lo que más hace el Madrid frente al PSV. Recordemos que en el partido de ida. Nueve lanzó en el primer tiempo. Y catorce en total. Ahora ya lleva seis córner. En esta primera parte por ninguno de los holandeses. La pelota para Gallego. Embotellado. El PSV. Gallego cambia. Gilhouse. El que ha enviado fuera de banda. Tratando de aguantar la presión del Madrid. El PSV. Dentro de su campo. Jankovic. Tres hombres a la espera. Jankovic. Mitchell. Mitchell para Gallego. Y a córner. Sobre otro jugador del PSV. Séptimo saque de esquina. Presión del Madrid. Ahí vean ustedes sobre Guérez. Y vamos a ver si saca fruto a esa presión. Cuando ha habido falta de Hugo Sánchez al portero. No ha podido de momento fructificar la presión y el dominio del Madrid. En estos 34 minutos que llevamos de juego de la primera parte. Y es una pena. Porque es el que está intentándolo desde el primer minuto. También es el que más lo necesita. Porque al PSV, recordemos, le vale el empate a cero. Al Madrid. Tiene que tratar de marcar algún gol. Gered. Jordillo. La pelota para Lerby. Linskens. Linskens para Gérez. Al cruce Sánchez. Y es saque de banda favorable al Madrid. Gallego. Gallego. Jankovic. Martín Vázquez. Michel. Michel y Gérez. Ha perdido ante Gérez. Trata de recuperar el balón. El jugador del Madrid. Gilhaus. Y Chendo. Ha cortado Chendo para Martín Vázquez. Michel. De nuevo el balón en poder del Madrid. Jankovic. Gallego. Superioridad total del Madrid en esa zona del medio campo. Gordillo. Gallego. Avanzamiento hacia Martín Vázquez. La presencia de cinco centrocampistas. Permite una mayor movilidad de estos. Y penetraciones cambiando de puestos. Como en este caso hace Martín Vázquez. Por la banda derecha. Y yéndose Michel más hacia el centro. Dejando siempre en esa banda izquierda para Gordillo. Ha tocado Gallego. La pelota para Chendo. Sanchis. Sanchis Jankovic. Hugo Michel. Se desmarca Butragueño. Pero demasiado largo. Linskens. Van a Erle. Y de nuevo el balón para Van Breukelen. Acá ya buscando ahora Gilhouse. Gilhouse. Gordillo. Billy Van de Kerckhoff. Van en Burg. Jainz. Jainz. Y Van de Kerckhoff. Se paró Van en Burg cuando le había marcado que iba hacia esa zona. Y ha habido falta finalmente de tendillo. Se señaló el desmarca que hace ahí Van en Burg. Pero se paró. Finalmente tuvo que correr Jainz. Y provocó esa falta de tendillo. Ahora es todo el Madrid a excepción de Hugo el que viene a su área. Van en Burg. Muy corta. Y la pelota de nuevo a pierde Van en Burg. Y primer saque de esquina. Primer córner favorable al PSV. Por siete que ha lanzado el Madrid. De nuevo va Van en Burg al lanzamiento. Van en Burg. Ha salido Bullo que le quitó el balón a Gilhouse. Trata de sorprender Bullo con ese saque rápido al mexicano. Está solo. Tiene que esperar a que le apoyen. Ahí llega ya Gordillo. También viene el Michel y Butragueño. Gordillo entregó a Linskens. El autor del gol del Bernabéu. Gilhouse. Linskens. Gilhouse. Lerby. Cambia Lerby. Lo adivinó Chendo. La pelota para Jankovic. Gallego. Van de Kerckhoff. Ante Butragueño. Y Linskens. Ha jugado muy bien para Van en Burg. Este es el mejor momento de mover el balón del PSV. Gerez. Qué bien ha salido Gerez. Pero tuvo que frenarse porque tardó tanto Gilhouse que se metían fuera de juego. Si hubiese seguido el desmarque se habría metido en fuera de juego. Parece como si hubiese despertado ligeramente el PSV. Pero en ningún caso sorprende la defensa del Madrid. Minuto 38. De esta primera parte sigue el 0 a 0 en el marcador. Jankovic frente a Lerby. Quiso dejarle de tacón a Gallego. Este pudo hacerse con la pelota. Hugo Sánchez que viene en busca de ese balón al medio campo. Sánchez. Gallego. No se mueve nadie alante. De ahí que Gallego tenga que jugar hacia atrás. Sendillo. Sendillo hacia Hugo. La pelota la va a controlar Gerez. Gerez para Van Aerle. Van Aerle. Geinze. Geinze. Van Aerle. El desmarque es de Linsken. Qué bien lo ha visto Van Aerle. Y qué magnífico pase le ha dado. Ante él está Gordillo. Linsken y Gordillo. Linsken se entregó a Sánchez cuando quiso jugar con Kip. Atención a la salida de Sánchez. Los mejores momentos de fútbol en general de esta primera parte. Se están viendo ahora. Están fuera de juego Michel. Marcó el juez de línea. El fuera de juego de Michel. Y ahí está de nuevo Van Breukelen. El público a pesar de que no domine ni tenga ocasiones de gol. Su equipo sigue animándole. Sabedor de que el 0 a 0. Es un resultado bueno para ellos. Cuando ha marcado esta falta de Sendillo aquí. El árbitro suizo Bruno Galler. Ahí está Van Denburg, Gareth y Lerby. Tiene que pitar el árbitro cuando sitúe la barrera. Ahora va a ser Van Denburg. Se ha adelantado Nilsen al segundo palo. Hacia él y va. Y la duda entre Sánchez y Bullo ha provocado este remate de Nilsen. Que afortunadamente atrapó Bullo en el último instante. Se observa de nuevo la jugada. Ahí Nilsen, Sánchez que le deja. Pero no llegó tampoco a tocar Nilsen el balón. Que finalmente quedó a manos de Bullo. Sánchez. Sánchez. Jankovic. Jankovic para Gallego. Gallego y Butragueño de nuevo en medio de los dos centrales. Hugo. La pelota. Ha habido falta de Hugo. Falta a Hugo. Falta al mexicano. Lerby le estaba protestando al árbitro. La señalización de la falta sobre el mexicano. Atención porque es una buena posición. Parece que va a ser el propio Hugo el que va a lanzar. Y atención porque estamos en el minuto 42. Uno de los momentos claves a los que se refieren habitualmente los técnicos y los jugadores. Uno de los momentos donde un gol puede ser decisivo. Hugo y Gallego. Parece que el mexicano y el capitán son los jugadores preparados para el lanzamiento. No están de acuerdo los jugadores del Madrid con la posición de la barrera. Ocho hombres en la barrera. Y ahí va el mexicano. Ha tirado contra la misma. Finalmente el balón. ¡Michel! ¡Qué disparo fenomenal de Michel! Que se fue ligeramente desviado. El balón quedó muerto a pie de Michel. Después de la jugada en la falta. ¡Qué disparo! Porque nada podía haber hecho Van Breuken. Lo observen. Ahí como le llega. Disparo durísimo. El que agarró Michel. Que salió desviado. Era el minuto 43 de este primer tiempo cuando se produjo el disparo. Las dos oportunidades más claras de gol a favor del Madrid en esta primera parte. Cuando el marcador todavía está empate a cero. A los 10 minutos. Sobre todo la jugada de Butragueño. El balón que envió por encima de la portería de Van Breuken. Y este disparo tremendo de Michel. ¡Qué bien lo agarró! Un disparo duro y seco. Ligeramente desviado. Ha cortado Jankovic. Vanemburg. Tratando de controlar un balón en una zona realmente difícil. Atención Vanemburg y Martín Vázquez. Ojo con su regate. Pero cerrado bien Martín Vázquez. Va a sacar Guérez. El saque largo. Se incorpora para ello Nielsen. El gigantesco central de 1'92". Punto aquí. Ahí va. Hacia Nielsen. No ha llegado. Gilhouse. Jankovic finalmente. El que ha despejado para Gordillo. Cambiado totalmente de sitio. Juega para Michel. Michel y Vanemburg. Le puede ganar en velocidad. ¡Qué bien ha llevado ahora Michel! Ha salvado a tres jugadores. ¡Atención, Hugo! ¡Hugo! ¡Y! ¡Se fue la pelota! ¡Qué oportunidad de nuevo para el Madrid tras esa fenomenal carrera, fenomenal jugada de Michel! Era el minuto 44. Qué bien llegó y qué bien vio la posición de Hugo, que salvó perfectamente al portero, pero la pelota con el efecto se fue directamente fuera. El minuto 44. De nuevo la oportunidad de Madrid cuando finaliza la primera parte con ese empate a cero, pero quedan de momento otros 45 minutos importantes y además decisivos para que siga, si es posible, el buen juego del Real Madrid. Vamos a devolver la conexión. Ya están todos los jugadores en el campo, no hay ningún cambio en ninguno de los dos equipos. Entramos en los últimos 45 minutos, a no ser que tengamos que ir a la prórroga. Atención porque el Madrid ahora ya sí que tiene que jugárselo definitivamente. Lo ha hecho y lo ha intentado durante la primera parte. Si imaginamos que lo va a seguir haciendo durante estos segundos, 45 minutos, porque en ello le va el llegar a la final de la Copa de Europa o quedar apeado. Ahí está de nuevo el Madrid, el lanzamiento de Michel hacia Chendo, directamente fuera, recupera el balón el equipo holandés. No hay cambios, insistimos, los mismos 22 jugadores que iniciaron el partido están ahora en el terreno de juego. Cuando es Heinze el que envía ese balón directamente al contrario, el lanzamiento lo corta de nuevo el lateral Heinze, pero de nuevo el Madrid vuelve a recuperar. Cuando Gilhouse y Vanenburg se llevaban ese balón, finalmente queda a pies de Heinze porque ha habido falta de Michel. Lerby, lanzamiento de Lerby hacia aquí, ha cortado Gordillo y el balón es para Sanchis. Sanchis, Chendo. Michel. Vamos a ver si el Madrid puede provocar al menos las mismas situaciones de gol que en el primer tiempo y sabe aprovechar alguna de ellas. Ahí está Butragueño, que ha perdido antes Van Aerle, pero que luchó de nuevo por llevarse la pelota que finalmente lo hizo Heinze. El lateral danés. Uno de los mejores jugadores, no solo hoy, sino también en el partido de ida. Cuando Kip tocó ese balón que ha despejado Gordillo, Jankovic y Gallego, Gallego y Vanenburg. Es Bill Iván de Kerkhoff el que se ha llevado. Gallego en vez de seguir a la pelota se dirige al árbitro a protestarle. Lerby. Cuando ya Ben Hacker ha mandado a hacer ejercicios de calentamiento. Ah, Llorente se ha llevado esa pelota aquí. Hay cuatro hombres. Linskens. Linskens no ha sabido controlar el balón finalmente. Este a manos de Bullo, que trata de sorprender en el saque. Atención al fallo de Van Aerle, Butragueño, Hugo y Jankovic. Ahí está Butragueño. La falta de Bill Iván de Kerkhoff. La falta de Bill Iván de Kerkhoff. El árbitro no lo ha señalado. Es increíble. Que el árbitro no lo ha señalado esa entrada. Que fue claramente hacerle falta. No se confió Bill Iván de Kerkhoff en la posibilidad de quitarle el balón a Butragueño. Sino simplemente fue a cortar como fuese el contraataque. Sin embargo, no lo ha apreciado así el árbitro Galler. Que dejó seguir el juego. El saque de banda es favorable al PSV Eindhoven. Va a sacar Gérez. Se incorpora de nuevo Nilsen. Buscando el balón en el punto de penalti. Ahí está Nilsen. Lerby buscando el zurdo. El disparo al palo. ¡Qué disparo fenomenal de Sol en Lerby! A los tres minutos del segundo tiempo. Afortunadamente el palo salvó el gol. Ahí está. Con todo el alma. Golpeó el balón. El danés que finalmente se estrelló al palo. Ha sido la única oportunidad de gol del PSV Eindhoven en todo el partido. A cargo de este danés llamado Soren Lerby. Que ha paseado su zurda de oro por toda Europa. A Llorente se le unen dos jugadores del PSV a hacer ejercicios de calentamiento. Entre ellos Frank Arnesen. Cuando es Jankovic. El que deja para Butragueño. Butragueño de nuevo para Jankovic. Ha cortado Lerby. Iban a Erle. Gérez. Presionado por Martín Vázquez. Nilsen. Nilsen. Linskens. Linskens para Kip. Vanemburg. Vanemburg hacia Linskens. Ha llegado antes Sanchis. Se lleva la pelota. Sanchis finalmente deja para Tendillo. Va a sacar Bullo. De nuevo para Sanchis. Jankovic. Jankovic hacia Hugo. Hugo aprovechó que el libero Billy Van de Kerkhoen estaba por delante. Para en el regate tratar de irse de Nilsen. Pero rectificó bien Van de Kerkhoen. Había sorprendido el Madrid en ese balón. Sin libero al PSV. Más bien sin libero que se había adelantado por delante de la defensa Van de Kerkhoen. Y a punto estuvo de dar fruto. Cuando se ha llevado ese balón. Bill House. Linskens. Lerby. Lerby Gered. De nuevo Lerby. Lerby ahora ha entregado a Michel. Y finalmente Lerby. De nuevo el que corta el balón. Que va a llegar al mexicano Hugo Sánchez. Tendillo. Putragueño le pide en el otro lado. Vamos a ver si se atreve a cambiar el juego Tendillo. Y lo ha hecho. Pero lo vio también Linskens. Van de Kerkhoen. Van de Kerkhoen. Van de Kerkhoen. Ha jugado para Henske. Nilsen. Nilsen. Van de Kerkhoen. Pero la velocidad de Chendo ahí sin pulso. Había metido también entre los dos defensas. Como hiciera Butragueño en la primera parte Van de Kerkhoen. Martín Vázquez. Gordillo. Gordillo. Cambia hacia Michel. Nilsen y Hugo. Se llevó Nilsen. También se va de Gallego. Ha aplicado la ley de la ventaja el árbitro. Kieff. Kieff para Gérez. Ha cortado Martín Vázquez. Se lo envió a Linskens. No pudo iniciar el contraataque. Ahora sí lo hace Gallego. Gallego, Michel con Butragueño y Hugo. Pero erró Michel en el pase. Lerby. Lerby. Kieff. Kieff. Falta de Kieff. Empujó a Jankovic. Va a sacar Gallego. Gallego para Santís. De nuevo Gallego. Echendo. Echendo Gilhouse. Butragueño. Falta de Van Aertle. La falta. La saca ya rápidamente Michel. Martín Vázquez. Martín Vázquez hacia Butragueño. Atención porque puede llegar y lo va a hacer Michel. Michel se ha ido bien de Heinze. Y Van de Kerckhoff. Sobre él golpeó el balón que ha ido a córner. Primer córner del Madrid en el segundo tiempo. Ha lanzado siete en el primero. Ha quedado Billy Van de Kerckhoff en el suelo. Los jugadores del Madrid lógicamente haciéndole indicaciones al árbitro en cuanto al tiempo. Todavía Billy Van de Kerckhoff. Sobre el terreno de juego. Cuando se va a cumplir el minuto nueve. De este segundo tiempo. Ahí vemos a uno de los jugadores holandeses. Que junto a Arnesen. Está haciendo los efectivos de calentamiento. Se ha sacado ya el saque de esquina. Nielsen. La pelota para Martín Vázquez. Martín Vázquez. Y fuera de juego. De Hugo y de Sanchis. Uno de Butragueño. Que también estaba en esta parte izquierda. Cuando saca ya Van Breukelen. Hacia Keefe. Ha cortado Sanchis. Linskens. Linskens. Heinske. Heinke para Vanenburg. Ha cortado con la mano Chendo. Mano de Chendo. Ha indicado Bruno Galler. Árbitro del partido. El suizo. Que dirige. Este encuentro. Un partido que tampoco está teniendo muchas dificultades a la hora de pitar. Por la enorme corrección de los dos equipos. Y tampoco ha habido jugadas conflictivas. Lerby. La pelota se pasea después del primer fallo. Por todo el área. El saque de banda favorable al PSV. Tocó ligeramente Jankovic. Va a sacar Gerez. Hacia Nielsen. Hacia Nielsen. Michel. Michel. Billy van de Kerkhoff al cruce. Linskens. Linskens. Hacia Nielsen. Hacia Nielsen. Vanenburg. Van Aerle. Van Aerle. Gerez. Van Aerle. Van Aerle. Y se le quedó atrás el balón. Que se lo lleva Sanchis. Ha cortado Gerez. Siendo. Michel. Michel hacia Hugo. También corre Butragueño. Y Nielsen. El que ha despejado. Controla. O trata de hacerlo al menos Gordillo. Que bien ha sacado ese balón. Gordillo ante Linskens. Lerby. Vanenburg. Vanenburg para Gerez. Nielsen. Presiona a los hombres del Madrid. Pero sacan de momento. Sin grandes dificultades los hombres del PSV. Heinke. Atención a la salida del lateral. Siempre peligrosísimo. Que concluyó con ese disparo. Que fenomenal jugador. Este danés Heinke. 24 años. Su sexta temporada aquí en el PSV. Prácticamente toda su vida profesional aquí. Pero es un hombre muy joven todavía. Que sin duda alguna. Será incorporado por Piontech. Al equipo que va a jugar la Eurocopa. Ha recuperado ese balón para el Madrid Hugo Sánchez. Y se produjo falta de Giltzhaus. Bien. El árbitro nos ha sorprendido a todos. Porque lo que debió ocurrir es que no pito la falta. Y ha señalado mano del mexicano. Se confió el mexicano. Como evidentemente hemos hecho todos. Pensando que la falta era clara. Y lo que hizo es señalar mano del jugador del Madrid. Ahí toca Kip. Pero todos esos balones que toca. Lo que hacen es llevarlos a las manos de Bullo. Sin ningún problema. Nos acercamos al minuto 13. De este segundo tiempo. Sigue Llorente haciendo ejercicios de calentamiento. Vamos a ver si el Madrid. Que de momento en el segundo tiempo. No ha creado ninguna ocasión de gol. La próxima que crea es capaz de aprovecharla. Ya bastante dejó en el primer tiempo. Putragueño. Y Van Aerle. Ahora sí le quitó bien el balón. Aunque cayeron los dos. Van Aerle. Un jugador que tenía cedido. El PSV. Alan Vérez. La pasada temporada. Observen que fuerza. El balón va a llegar Gordillo. Antes que Gilhouse. Y fuera de juego. Fuera de juego. No se han dado cuenta ni Nielsen ni Hugo Sánchez. Que se había señalado la falta. Vino Gérez. A recriminarle al mexicano la entrada que le hizo a Nielsen. No se han dado cuenta ni Hugo Sánchez. 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 Linskens y ha sacado Chendo. Van Aerle. En que. Está yendo mucho más en este segundo tiempo el PSV que lo hicieron en el primero tiempo. Vanemburg. Ante el Michel. El centro de Vanemburg. No ha llegado Kip. No llegó Kip. Ese balón endiablado que le puso Vanemburg. 14 minutos y medio. Del segundo tiempo. Está llegando mucho más. Y con más peligro el PSV en este segundo tiempo a la portería del Madrid. Jankovic. Jankovic hacia Butrabeño. Siempre tratando de ganarle la espalda a los defensas. Pero el balón llegó claramente a las manos de Van Breuker. Chendo. Vanemburg. Vanemburg sobre Sanchís el balón. Kip. Linskens. Vanemburg. Vanemburg para Gerez. Se le fue. El autopase de Gerez. Demasiado largo. Se le fue. Evidentemente Linskens tiene que hacerle la cobertura. Ante el error del Madrid. Ahí está Linskens con tendillo. Y el balón de nuevo vuelve a las manos de Bullo. Faltan 30 minutos para que termine el partido. Entramos en unos minutos tremendos. Llenos de nervios, lógicamente. No solo entre los seguidores españoles que esperan el que el Madrid pase a la final de la Copa Europa, sino también en el terreno de juego. Donde el cansancio y los nervios, a partir de estos momentos, pueden hacer mella mucho más en los jugadores. Van de Kerckhoff, Lerby, y donde evidentemente los fallos cada vez... Ahí bien ha salido Vanemburg. Se arrastró a la defensa. ¡Qué bien Vanemburg ante Sanchis! ¡Y ha fallado! ¡Qué ocasión de gol! Acaba de fallar Vanemburg, señores, después de escaparse de la entrada de Sanchis. Vanemburg a los 16 minutos. ¡Qué oportunidad! Observen, qué bien lo hizo Kip aquí abajo. Se trajo a los dos centrales. Se fue Vanemburg. Salvó ahí la entrada de Sanchis. Ahí hizo la bicicleta sobre la pelota ante la salida de Bullo. Pero el golpeo con su pierna izquierda se fue fuera. Vanemburg. Oportunidad de oro. Prácticamente podemos decir que ahora sí los dos equipos están empatados en todo. En el marcador, a cero. Y en ocasiones clarísimas de tener ventaja en el marcador. Porque si en el primer tiempo la estuvo el Madrid, ahora ha sido el PSV el que las ha tenido dos y muy claras. Cuando Linskens ha enviado ese balón fuera al que... balón que jugaba Butragueño. Ahí ven a los hombres que están haciendo el calentamiento. Ahí está de nuevo Butragueño con Vanerle. Y ahora sí la falta. Cubrió bien el balón Butragueño. Y le hizo la falta a Vanerle. Insistimos, estamos entrando en los minutos más importantes del partido. Por todo, porque aquí ya se va a decidir quién va a ir a la final. Gordillo ha despejado Van de Kerckhoff. Michel. Fuera. Le fue el disparo a Michel. Pero sí, señores, podemos decir que estamos asistiendo a pesar del 0-0 a una semifinal de Copa Europa. Realmente un partido apasionante. Con el sabor del mejor fútbol del continente. Tanto en aspectos individuales de algunos de los jugadores que están en el terreno de juego, como en el colectivo. Kip. Kip. Falta de Sanchis. Va a atacar Guérez. Darán tiempo en todo este tipo de acciones los jugadores del PSV. Ahí va Guérez hacia Kip. Saltó con Sanchis y golpeó Kip fuera. Ahora está llamando ya Benjaquerá Llorente. Parece que va a ser el momento de que entre este en el terreno de juego. Tendillo. Gallego. Gallego. Martín Vázquez. Marcando en línea muy adelantado los hombres del PSV. Ha cortado Linsken. Linsken se entregó al contrario. A Tendillo. Gordillo. Entraron en falta. Sanchis y Linsken. Pero la verdad es que dio más. Fue tal vez más merecedora de falta la acción de Linsken que la de Sanchis, aunque los dos fueron con el pie en alto. Lo mismo podía haberlo pitado a favor del Madrid. Y lo hizo a favor del PSV. ¿Cuándo saca Jägeres? Siempre hacia Kip. Tocó Kip. Se lleva la pelota a Tendillo. Está llamando también Hiddick. Arnesen. Kip. Kip. Gildhouse. Vamos a ver si sale la pelota. No. Jainz. Jainz. Le ha quitado perfectamente Chendo. Continúa Chendo con el balón. Deja ya para Jankovic. Sale Gordillo. Hacia él va ese balón. Gordillo no ha podido evitar con el bote que se le fuese el balón. Evidentemente a partir de ahora el cansancio también es una baza importante. Entra Adikuk. Un defensa en lugar de Billy Van de Kerkhoff. Que lógicamente es despedido con una gran ovación. Ha hecho un sensacional partido. Es un hombre de toda la vida del PSV. Y lógicamente a él con sus 36 años es de los que más le afecta el cansancio. Entra Kut. Con el dorsal número 14. Y entra Llorente por Tendillo. Llorente en el Madrid. Por Tendillo. Se la juega evidentemente Ben Hacker. No tiene otra opción. Mientras Kut. Ha entrado en el campo. Con el dorsal número 14 en el lugar de Billy Van de Kerkhoff. Ocupa la misma posición. En el centro de la defensa. Como hombre libre. Este Kut. Ha cortado Lerbi. Vanenburg. Estaba fuera de juego aquí. Efectivamente queda Gallego como hombre libre. Prácticamente el Madrid. Con tan solo dos defensas. Sanchis y Chendo. Y Llorente que se ha colocado en esta banda izquierda. Ha cortado Bannerle. Y Kut. El que ha retrasado ese primer balón a Van Breukelen. Van Breukelen. Hacia Kip. Parece que los jugadores del Madrid dicen que se ayudó con la mano. Kip. Ha salvado. Chendo. Y Michel. Que ha evitado que la pelota saliese por la banda. Conserva la posición del balón el Madrid. 22 minutos y medio del segundo tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Martín, Vázquez y Kut. Los holandeses también arriesgando bastante. Están jugando sin libre. Con el libre por delante de sus defensas. Van a darle. De nuevo Hugo Sánchez con la pelota. Hacia Llorente. Pero atajó Van Breukelen. Destaca ya rápidamente para Vanenburg. Viene Gordillo. Cambia de juego. Perfectamente Vanenburg. Jaenke y Chendo. Pero evidentemente Jaenke, que es un hombre muy rápido, ha tropezado con el hombre más rápido del Madrid. También con Chendo. Esto es un toma y daca. Entre dos grandes equipos que tratan de estar en la final de la Copa de Europa el próximo día 25. Butragueño y Van Aerle. Saque de bandas favorable al Madrid. También está haciendo ejercicios de calentamiento Santillana. Será la última baza ya de Leo Benjaquer. Si el Madrid no consigue marcar en los próximos minutos. Martín Vázquez, Lerbi. De nuevo ha enviado fuera de banda y va a ser ahora Michel. Michel, Martín Vázquez. De nuevo la pelota para Michel. Michel y Jaenke. Vamos a ver si trata de forzar el córnero de sacar de ahí el balón. Pero el que lo ha hecho ha sido el lateral Jaenke. Se lleva el balón Chendo. Atención Chendo al centro. Llorente hacia atrás. Llorente y Gérez. Entre Gordillo y Llorente trataban de entrar por ahí. La pelota finalmente para Kip. Good. Vanenburg. Vanenburg exhibiendo sus delicias técnicas. Pero le quitó el balón Sanchis. Butragueño estaba en buena posición. Ahí está Llorente y Gérez. Ha forzado el córner. Segundo de este segundo tiempo favorable al Madrid. Ahí va Martín Vázquez. Al lanzamiento. Minuto 25 del segundo tiempo. Sigue el 0-0. Vamos a ver todo el Madrid volcado. Todo el PSV en su área. Ha cortado Lerbi. Gilhouse. Gallego. Gallego para Chendo. No abandonan. Su campo los jugadores del PSV. Y posición correcta de Michel. Vamos a ver. Cuatro hombres a la espera del centro de Michel. Y Lerbi. El que ha enviado a córner. Parece que el Madrid de nuevo ha tomado el dominio del partido. Y vamos a ver si consigue al fin el fruto. Ahí va Michel al lanzamiento de esquina. Todo el PSV dentro de su área. Y el que ha despejado ha sido Linskent. Sigue la presión del Madrid. Son momentos decisivos del partido. Otragueño. Otragueño. De nuevo Van Aertle se ha adelantado. Saque de banda otra vez para el Madrid. Ahí está Gordillo. Llorente. Gómez. Ha atacado Gómez. Gallego. Jankovic. Jankovic y Kut. Hugo. Hugo. La pelota de nuevo para el mexicano. Y Sanchis. Y finalmente Nielsen. El que ha enviado fuera de banda. Se lucha por todos los balones. Porque está en juego nada más y nada menos que la final de la Copa de Europa. Lerby ha cortado. Van Aertle. Todo lo adelante está aquí. Van Aertle, Lerby y Gilhaus. La verdad que Gilhaus, aparte de dar la patada a Tigana en los cuartos de final, apenas aporta nada en este equipo. Es el número 11 cuando estaba fuera de juego ahora Michel. Arnesen y Santillana, otros dos ilustres veteranos, dos grandes jugadores, haciendo ejercicios de calentamiento. Aunque parece que Arnesen va a entrar ya en el terreno de juego. Hidin, su entrenador, le ha mandado llamar ya. Y Santillana será la balsa de última hora del Madrid, en caso de que no consiga marcar. El balón para Gallego. Y ahora ya va menos hacia adelante, lógicamente. Porque el Madrid puede esperar el gol hasta el último instante, mientras siga al 0-0. Sin embargo, encajar uno ya sería tremendo. Butragueño, Butragueño para Michel. Atención, Michel. Michel y Kut. Y el balón, Lerby. Lo ha sacado Lerby. Para Heintze. Vanemburg. Heintze. Heintze y Vanemburg, sin duda, los dos mejores hombres del PSV. Kip. Nielsen. Nielsen para Linsken. Corre con Gordillo. El balón es para el PSV. ¡Viva! 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 Va a ser Gérez el que saque cuando se va a producir un cambio. Va a retirar a Gilhaus. Efectivamente. Gilhaus por Arnesen para reforzar el medio campo. Y Arnesen también es un hombre que sale muy bien en los contraataques. Arnesen por Gilhaus y Santillana. Ya entra también en el Madrid. Faltan 15 minutos, 16. Santillana por Martín Vázquez. Santillana por Martín Vázquez. Vamos a ver si el talismán tantas veces del Madrid, Carlos Santillana, es capaz de inclinar la balanza definitivamente a favor del Madrid. Sí, adelante Paco Grande, terreno de juego. Martín Vázquez, tan solo 16 minutos para el final. Vaya ocasión que ha tenido el PSV. Sí, bueno, están teniendo ocasiones porque nosotros es lógico que estemos volcados para ir a marcar un gol de lunes. Es lo que necesitamos. Y entonces a ellos les viene muy bien porque su juego es el contraataque. ¿Y está un poquito peor ahora el Madrid o qué ha pasado? Que la primera parte. Sí, la verdad es que la primera parte hemos jugado muy bien. Tocando, no sé qué ha pasado, la verdad, porque nos hemos empezado a dar pases en largo y ese no es nuestro juego. Gracias. Son las palabras de Martín Vázquez, que acaba de abandonar el terreno de juego. ¿Dónde ha entrado su lugar? ¿Cuándo Lingen? Lingen, sí, Sanchis tuvo que hacerle la falta. La tarjeta, primera tarjeta del partido. Y en caso de que el Madrid pase, Sanchis se quedaría sin jugar la final de la Copa Europa. La verdad es que no le quedaba otra opción porque se iba. Es un jugador con un poderío físico tremendo, este Lingen. Aunque no sea un jugador técnico, ni un jugador con estilo, pero sí tiene un poderío físico tremendo. Y es un hombre muy práctico, prueba de ello es el gol del Bernabéu. Y esta jugada que acaba de hacer ahora. Sanchis, tarjeta amarilla. Ya tenía una. Así pues, caso de que pase el Madrid a la final de la Copa Europa, Sanchis se la perdería. Ahí está Lingen, autor de esta jugada. Y atención al lanzamiento que va a hacer el PSV. Ahí está Ben Hacker. Cuando estamos en el minuto 31. 14 minutos para el final del partido. Vanemburg y Lerby junto al balón. El diestro toca sobre Chendo. Llorente, el que ha sacado ante Vanemburg. Y pierde también. Sacó y perdió el balón. Vuelve a poder de Chuyo. Ahí está Gallego. Vamos a ver si el Madrid es capaz al fin de conseguir un gol en estos 13 minutos que quedan de partido. La verdad es que tuvo grandes oportunidades en el primer tiempo para hacerlo. Oportunidades que ha equilibrado el PSV en esta segunda parte. Pero tal vez todavía quede alguna oportunidad para alguno de los dos y esperemos que sepa aprovecharla el Madrid. Sanchis. Jankovic. Jankovic y Lerby. No, llegó al balón de Kip Lerby. Sanchis. Sanchis hacia Hugo. Se llevó. Se llevó el mexicano. Jankovic. Michel. Está Butragueño en buena posición. Está en muy buena posición, Butragueño. Ha salvado Van Breuklen. Habían salido perfectamente los jugadores del Madrid en el contraataque. Trataban de dejarles en fuera de juego. Atención al saque de esquina. Ha sacado el balón Linsken. Siendo. Jankovic. De nuevo el balón al centro del área. Y falta de Gordillo. Falta de Gordillo a Gere. Qué oportunidad el remate de Butragueño. Ahora sí salvado por Van Breuklen. El guardameta no por el fallo. Ha sido un fenomenal centro de Michel. Un gran remate de Butragueño. Y una parada no menos fenomenal del guardameta Van Breuklen. El balón de nuevo en poder del Madrid. Bullo hacia Llorente. Gere está encima de él. Trata de no dejarle espacio porque dejándoselo en velocidad. Lógicamente sería más fácil de desbordar. Jankovic. Ahí corre Nilsen. También Gordillo. Nilsen, el danés, ha sacado para Linsken. Linsken, Schiff. Están Vanenburg y Arnesen. También en este contraataque. Y ha habido falta de nuevo de Sanchuk. No ha querido arriesgar ahora en este contraataque Kidd. Prefieren asegurar la posesión del balón. Los holandeses. Los holandeses porque evidentemente el PSV es un equipo de Holanda. Pero es un equipo donde hay daneses, belgas y holandeses, evidentemente. Pero ahí están jugando sin libre. Cuando Santillana puede aprovecharse de ese error. Ha rectificado de momento Nilsen. Santillana y Jainke. Es fenomenal partido el del lateral. Kidd. Kidd para Linsken. Continúa Linsken. Linsken para Kidd. Arnesen. Arnesen y Gordillo. Luchando ambos por el balón. Finalmente se lo ha llevado Gordillo para Bullo. 35 minutos. 10 para el final del partido. Vamos a ver el Madrid. Por Michel que ha cambiado ahora de banda. Jankovic, Michel. Hugo arrancado en posición correcta. Atención. Santillana y Butragueño en el centro. Llorente. Llorente. Salió del primer regate pero no del segundo. Ha despejado Banaerle. Pero el balón sigue en poder del Madrid. Gordillo. Santillana buscando el desmarque. Hacia el bache balón. No ha llegado ningún jugador. Y finalmente el que juega es Bannenburg. Bannenburg para Arnesen al cruce gallego. Se ha llevado el balón gallego. Gallego. Michel. Chendo. Atención el centro de Chendo. Lerby con él. Y se ha llevado Heinze. Bannenburg. Atención porque ahora es más difícil volver para todos. Kip y Sanchis. Sale Bullo. Salvo Bullo. Gente. Linsken sí. Gordillo. Ahora es mucho más difícil rectificar. Llorente. Llorente. Jankovic. Jankovic le ha querido devolver de nuevo. Y el balón a poder de Van Breukle. Van Breukle. Hacia Arnesen. Ha cortado Chendo. Palón en saque de banda para el PSV Eindhoven. Faltan ocho minutos para el final del partido. Miguel cero a cero en el marcador. Festejando de momento los seguidores del PSV que su equipo va por delante. Pero todavía el Madrid no ha dicho su última palabra. Chendo. Michel. Y Gente. De nuevo Chendo. Sanchis. Sanchis. Ha atacado Lerbi. Continúa el balón en poder del Madrid. Ha quedado en el suelo Sanchis. Ha hablado y ha aplicado la ley de la ventaja. No. Ha señalado la falta. Gallego saca ya para Butragueño. Vamos. El Madrid esperando alguna acción individual de sus hombres. Como en este caso puede ser Butragueño. Butragueño hacia Santillana demasiado fuerte. Vamos a ver si llega Llorente. No. Tal vez ya en estos submomentos. Cuando estamos a siete minutos del final. El Madrid ha de confiar casi todo. Alguna genialidad de sus hombres. Alguna genialidad de algunos de los hombres que tienen condiciones para hacerla. Y Sanchis. Falta. Había señalado la falta. No, no. Había señalado la falta de Sanchis. No, era córner si no, evidentemente. Porque un jugador del Madrid había retrasado. Lerbi. Ahí están los gestos serios de los dos entrenadores. Por lo mucho que se está jugando en estos momentos sus equipos. Están en la final de la Copa de Europa. Arnesen. Arnesen ha visto el del marco de Linskens. Están fuera de juego. Estaban fuera de juego. Linskens levantó al juez de línea la bandera. Linskens levantó al juez de la Copa 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 de la Copa. Finalmente van a Linskens. Finalmente van a Linskens. Ahí están Santillana, Sanchis, Gallego, Hugo Sánchez. Todos ellos dentro del área buscando ese balón. Y el balón lo ha sacado. Bajo los palos Linskens. Ha sacado bajo los palos el balón, el PSV. Ha sido Vannenburg. Concretamente ha sido Vannenburg el que sacó el balón bajo los palos. Pero sigue el balón en poder del Madrid. Llorente. Llorente para Jankovic. Jankovic, la pared. Nilsen. Ahí está Santillana y Cot. La pelota entre Mitchell y Cot. Finalmente para Gallego. 40 minutos. Cuando sigue el balón en poder del Madrid. Volcado el Madrid. Buscando el gol. Todavía faltan 5 minutos. Tiene tiempo para ello. Ahí está Chendo. Todos sus hombres. Buscando el gol. Y finalmente Banarle el que ha enviado a córner. Sexto córner del segundo tiempo. El español acaba de marcar el primer gol. Cuando acaba de iniciarse el partido en Sarriá. Ha marcado Orejuela. Vamos a ver si todavía el Madrid es capaz de hacerlo aquí. Llorente. Frente a él está Arnesen. Deja para Mitchell. El balón arriba de Mitchell. Hugo. Ha salvado Van Breukelen. La chilena de Hugo. La chilena de Hugo la salvó de nuevo Van Breukelen. Observen el centro. La chilena fenomenal de nuevo del mexicano. La ha salvado Arban Breukelen. Cuando el Madrid insiste. Se lleva la pelota a Lerby. Lerby. Y estaba en fuera de juego Vanemburg. Estaba en fuera de juego Vanemburg. Que va a ver la tarjeta amarilla. Por disparar una vez que se había señalado la falta. Vanemburg. Tarjeta amarilla. Por alejar el balón. Por pérdida deliberada de tiempo. Cuando el árbitro había señalado el fuera de juego de los hombres del PSV. Va a sacar Gallego. Ahí lanza Gallego. Hacia Gordillo. Llorente que va a llegar. Llorente y Guérez. Se ha ido bien Llorente. Llorente. Ha centrado. La pelota. A pies de Sanchis. Vuelve a poder del Madrid. Insiste el Madrid. Una y otra vez. Yankovic. Y están dos hombres en fuera de juego. Estaba Butragueño en fuera de juego. Qué tensión señores. Cuando faltan tres minutos para que termine el partido. Tres minutos para que termine el partido. Empate a cero en el marcador. Y el Madrid. Que no ceja en su empeño. De buscar el gol que le lleve a la final. Todavía tiene tiempo de alguna. Jugada más. De llevar peligro a la portería. Del PSV. Cuando es Kidd. Lerby. Lerby para Heinze. Heinze y Butragueño. Arnesen. Arnesen. Con Butragueño peleando ambos por ese balón. Que ha señalado la falta. Vamos a ver favorable a quién. Favorable al PSV. Estaban ahí. Mitchell y Butragueño. Gesticulando con el árbitro. Para ver por dónde se decidía. Se ha cumplido el minuto 43. Minuto 43 del segundo tiempo. Cero a cero en el marcador. Parte del público. Pero muy poco. Que abandona sus asientos. Porque nadie quiere perderse. Hasta el último instante. Lo que pueda ocurrir en el terreno de juego. Porque hasta el último instante hay que mantener la esperanza del gol. Va a ser Lerby el que ponga el balón en movimiento. Kip y Linskens dentro del área. Lerby y córner. Estas jugadas provocan jugadores de la veteranía. Jugadores que han luchado en mil partidos dramáticos. Cuando lo que importa es mantener la posesión del balón. Se cumple el minuto 44 ahora. Un minuto más lo que añada el señor Galler. Cuando se va a lanzar de esquina. Solo Kip dentro del área. Solo Kip dentro del área. Hacia el balón que ataja Bullo. Están Santillana y Butragueño. Espera Bullo que se adelanten a alguien más. Taca ya Bullo. Hacia Nielsen. Cortó Nielsen. Fuera de banda favorable al Madrid. Puede ser el último ataque del Real Madrid. Puede ser la última oportunidad. Ahí está Chendo. Chendo para Jankovic. De nuevo Chendo. Trata de salvarlo. Lo ha hecho. Pero recupera de nuevo Gallego. Gallego y Arnesen. Vamos a ver si cuelga el balón o trata de profundizar. Profundiza Gallego. Gallego y finalmente le hizo falta a Arnesen. No lo ha aplicado aquí el árbitro. El público canta los segundos en el cronómetro del estadio. Pitó. Final del partido. El PSV clasificado para la final de la Copa de Europa. Los jugadores del Madrid protestándole que no haya añadido ni un solo segundo por las pérdidas que ha habido. Oseven ahí los jugadores del Madrid dirigiéndose al árbitro porque no ha añadido ni un solo segundo. Oseven Camacho también y Michel. Vamos a ver Hugo Sánchez o jugadores del Madrid dirigiéndose al árbitro. A nosotros se nos ha cortado la imagen. No sabemos si en Madrid continúan ustedes viendo las imágenes. Sí, efectivamente me confirman que sí. Están los jugadores del Madrid protestándole al árbitro. Que no haya añadido ni un solo segundo a los 45 minutos del segundo tiempo por las pérdidas que ha habido. Una pena porque el Madrid lo ha intentado. Ha tenido oportunidades para conseguirlo. Y finalmente se ha quedado en la semifinal. Se ha quedado sin llegar a esa final de la Copa de Europa el próximo día 25 de mayo. Aquí todo el mundo celebrando ya porque los jugadores del Madrid se han retirado. A excepción de Gallego. Ha quedado Gallego en el terreno de juego. No vemos la imagen que les están ofreciendo a ustedes en estos momentos. Pero el PSV, los jugadores, saludando al público. Apenas muy pocos espectadores han abandonado las gradas esperando lo que pudiera ocurrir hasta el último instante. Un último instante en el que el Madrid ha intentado buscar el gol hasta el último segundo. Y si no ha llegado ha sido en algunos momentos por los fallos de sus jugadores y también en otros, sobre todo en la segunda parte, por los aciertos del guardameta Van Breukelen, sobre todo a un remate de cabeza de Butragueño a los 33 minutos y a la chilena de Hugo Sánchez en el minuto 40 cuando ya todo hubiese sido definitivo. Una pena, señoras y señores, que el Madrid, que insistimos una y otra vez, lo ha intentado, no haya podido conseguir llegar a la final del próximo día 25 de mayo. Final de la Copa de Europa en Stuttgart. Después de haber dejado en la cuneta al Nápoles, campeón de Italia, al Oporto, actual campeón de Europa y campeón intercontinental, al Bayern Múnich, ha caído dignamente en las semifinales frente al PSV Eindhoven. Gracias. Gracias.